Cruz Azul tiene un nuevo maquinista, se acabó la era de Enrique Mesa e inicia la de Guillermo Vásquez, quien fue recibido con aplausos y Gerardo Torrado, en su rol de capitán, fue el encargado de presentarlo con los jugadores. Entre los que curiosamente, aún se encontraban Emanuel Villa y Jaime Lozano, quienes recalarían en Pumas. Memo Vásquez se notaba nervioso, pero lo fue digiriendo conforme pasaron los minutos y llegaron las oficializaciones. Guillermo Vásquez Herrera es el nuevo entrenador o director técnico de todo el plano profesional de Cruz Azul. Llega por dos años de contrato con posibilidad de un tercero. Sus auxiliares serán José Luis Salgado y Juan Reynoso. Aunque el peruano por recomendación de la directiva, lo cierto es que dice afrontar el reto más importante de su carrera como timonel. Sí, es una responsabilidad mayor, claro. Si el estar aquí, el que la gente de Cruz Azul se haya fijado en mí, eso ya tiene un valor importante en ese aspecto. El club siempre busca estar en los primeros planos, así ha sido. Tiene una buena base de trabajo, tiene una buena base de jugadores, tiene todo lo necesario para poderlo hacer. Entonces, en ese aspecto a mí me obliga a buscar ser un equipo competitivo, un equipo que busque mantener esa línea, me refiero, de estar en los primeros planos del fútbol mexicano y así vamos a buscar que sea. Para mí es algo muy importante, es un paso adelante en mi carrera. Tengo la capacidad para hacerlo, para tomar este reto. Si no, no lo hubiera hecho y me hubiera quedado donde estaba. Memo sabe de los casi 15 años que tiene la máquina sin levantar un título. Reconoce la urgencia de uno, pero tampoco se compromete a obtenerlo. No se puede ocultar, pero no, eso no es ninguna presión. Al contrario, para mí es una motivación. Para mí creo que es algo que se puede lograr. No lo puedo prometer, pero es algo en lo que seguramente se piensa. El ahora estratega Celeste reconoció que la directiva de Pumas buscó recuperar sus servicios. Sin embargo, para ese momento ya era demasiado tarde. Cuando llegó Alberto me hablamos, pero bueno, yo le agradecí el esfuerzo que pretendía hacer, pero de mi parte ya no era posible. ¿No te interesó? Sí, yo no lo veía bien echar atrás todo lo que había hecho. Yo soy una persona que toma decisiones y veo para adelante. Lo único que sí quiere revivir de su paso por Pumas es lograr su segundo título como estratega. Allá no había a lo mejor tanto nombre ni nada, pero se conjuntaron cosas, se integró un buen grupo, se hizo un buen entendimiento. Y se dio las situaciones para que eso así fuera. Esperemos buscarlas y hacerlas aquí también. Y aunque Manuel Villa es un jugador de su agrado, dice que ahora poco puede hacer para retenerlo. Que yo sé, pertenece ya a otro club, faltan detalles administrativos. En el momento que yo llegué ya esa situación estaba definida. Ya no pude hacer nada. Lo cierto es que la máquina deberá carburar a marchas forzadas para delinear su plantel. La próxima semana se llevará a cabo el draft y deberán llegar con una clara idea de lo que quieren comprar o vender. Memo, a trabajar se ha dicho.